Será un año de transición entre el mundo de ayer y el mundo de mañana. Como año de transición será una mezcla de lo mejor y de lo peor. Y en lo peor incluyo el tema del paro, incluyo el tema de los dos años que ya nos han anunciado de recesión y que esta año mañana los sindicatos ya aceptan que en la negociación han hecho sus números pensando que en el 2012 y 2013 tenemos recesión por fuerza. Pero a pesar de ello, el 2012 será el primer año constructivo desde el 2006. Si la Reserva Federal se decide lanzar el QE3 durante el 2012, última arma para salvar a la economía y el sistema financiero de Estados Unidos, que continúa deteriorándose contrariamente al discurso dominante de estas últimas semanas, sería el mayor acontecimiento financiero, monetario y mundial del año. A pesar del deseo de ocultar el deterioro, mediante los medios de comunicación dominantes, los resultados van marcando la constante degradación económica de los Estados Unidos. Y como muestro les doy algunos detalles. Hundimiento de los beneficios bancarios, publicado en Estados Unidos el 12 de enero de este año, la mala cifra de consumo, publicado en el Bloomberg el 12 de enero también de este mismo año, el cierre de redes minoristas que se está produciendo, publicado en el USA Today el 12 de enero, el desempleo que está en tasa histórica según la CNBC del 28 del 12 de 2011, el creciente problema del pago de las jubilaciones que está habiendo actualmente, publicado en el Washington Post el 27 del 12, y por ejemplo el colapso de los presupuestos de los grandes universidades públicas, podría seguir dando, pero creo que con esta pequeña muestra nos podemos dar una idea de que Estados Unidos realmente está pasando lo mal. ¡Gracias!